Yo viendo como rechazan a mi amigo Gwyn, vas a exponer y se te olvida la cartulina Tus amigos Gwyn, se te olvida la cartulina Y se te olvida descongelar el pollo que te encargo tu mamá El buscador de Google después de escribir una pregunta del examen en línea Cuando el profe te encuentra copiando en el examen Cuando saca cero en el examen Andas valiendo verga Andas valiendo verga Los alienígenas, viendo a los humanos desde el espacio Andas valiendo verga Mis papás viendo como reprobé el año Andas valiendo verga Mi mamá, lava el pollo Yo Andas valiendo verga Cuando se te olvida la tarea El profe Andas valiendo verga Tus papás, cuando ven tus calificaciones Andas valiendo verga Mientras tanto De realidad Valgo de la tarea Andas valiendo verga Música 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 Cuando tu hermano te dice Que rompió tu play 5 Música Andas valiendo verga Cuando se te quema el pollo del horno Andas valiendo, verga Bot, llega tu mamá y ve todo el desmadre que hiciste Estás bien pendejo, bien pendejo Mis amigos, no te vayas a clavar con esa chica, yo Bueno, te preguntan qué canción define tu vida Yo Andas valiendo, verga Andas valiendo, verga Andas valiendo, verga Amigos, si este video te sacó una sonrisa, no olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video Andas valiendo, verga Gracias por ver el video.